Música Habitantes de diversas colonias del municipio de Las Chuapas, que se encuentran asentadas no solo en zonas altas, sino en diversos puntos de la ciudad, se muestran inconformes debido a que el servicio del agua que le suministra la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Sistema Las Chuapas, llega con baja presión ni en algunos hogares ni una gota de agua sale. Este problema lo sufren en las colonias como la Miguel Hidalgo, Los Pinos, Ignacio Zaragoza, Solidaridad y Aviación, pero además últimamente en el barrio de Las Flores y parte de la Francisco Villa, por lo que demandan una pronta atención a este problema. Desde hace dos meses, el suministro del agua comenzó a fallar en algunas colonias, primero porque las lluvias provocaban constantes apagones en los pozos, además esto causó que varias bombas se quemaran. Otro problema fue el estiaje, ya que por las altas temperaturas los pozos que suministran agua a la ciudad se secaron, lo que causó que el vital líquido llegue con baja presión a las viviendas. Entre los sectores afectados está el barrio de Las Flores, donde el agua llega con baja presión, además suelta un olor a óxido. Muchas familias mejor utilizan sus pozos artesianos para bañarse, lavar ropa y para lavar los trastes, ya que el agua de la llave no sirve. Eso ha generado molestia entre la ciudadanía, quienes han pedido al representante de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Sistema Las Chrapas, que tome cartas en el asunto, pues esto lleva varios meses. Otro de los sectores que se ve afectado es la colonia J. Mario Rosado, Miguel Hidalgo, Ignacio Zaragoza, Solidaridad, entre otras más que están en niveles elevados, por lo que piden a las autoridades correspondientes solucionar el problema, ya que quienes no tienen pozos artesianos se ven seriamente afectados. Informo para Presencia TV, Armando Serrano.